Ahora vamos a acceder los micrófonos al ciudadano José Isidro Toscano Vázquez, nuestro presidente municipal, que nos dirigirá un mensaje a todos nosotros. Este edificio es un logro de todos nosotros, del pueblo de Pinotepa, de ustedes principalmente padres de familia aquí presentes y que sabemos los problemas, sabemos las condiciones en que se vive con un niño, con un angelito como los que ustedes tienen, que es difícil, pero han ido caminando, han estado caminando. A mi hija de Irene aquí presente, más que nada le tengo mucho respeto y sé de lo que ha luchado también con su niña, de muchos años los que nos conocemos, estuvimos en el mismo barrio, en que conseguir un terreno no es fácil. En un momento se les otorgó una donación de un predio, pero del cual no fue aceptado, porque las condiciones no lo ameritaban. Se luchó, logró, logramos entre todos, aquí con mis compañeros regidores, que se les diera esta parte del terreno para que se hiciera la construcción de este edificio. Y afortunadamente se hizo, el gobierno del estado apoyó al 100% en esta obra. El gobernador está, como ustedes lo saben, apoyando y haciendo obras para las escuelas, haciendo muchas aulas, y así como esta, ha hecho algunas más. De que se van a poner de acuerdo entre los padres y familias para que se haga una ruta, una ruta del transporte urbano, y llegue aquí a la escuela con ustedes, para atraer y llevar a sus pequeños. Que de esa forma vamos a seguir apoyando a todos ustedes, y vamos a seguir trabajando con ustedes, y espero que este edificio lo cuiden, porque realmente es algo grande, creo yo, y hermoso. Como ya hemos visto que ya están sembrando algunas plantitas, y que bueno, hace aproximadamente 10 días estuvimos aquí, y se seguía trabajando. Por parte de nosotros, pues no desmayaremos en atender el edificio, siempre tendremos esta casa muy bella para que alberguen a nuestros chicos. Y pues ahora no me resta más que invitarlos a todos, a degustar algunos platillos que las madres de familia, con mucho cariño, prepararon para este momento. Vamos a invitarlos a que, si gustan, continúen entre su lugar, o pasamos por acá. ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Esta noche vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y bailando quiero vivir Me gusta ir a los padres, me gusta ser el primero Pero no te más me gusta, que mentira, no te quiero Si alguna mujer me gusta, me compito un poco de dos No te más me gusta, me gusta ser el primero Gracias.